De vuelta aquí en nuestra cocina con nuestra chef Gaby Borras, estamos preparando unas berenjenas rellenas de pesto de albahaca. Ya nuestros vegetalitos empiezan a oler, yo creo que ya están listos. Tenemos ahí nuestros zucchini, nuestros honguitos, nuestros cejotes y nuestra berenjena. Aparte tenemos nuestro tocino, pues el próximo paso. Ahora vamos a agregarle el tomate deshidratado. El queso es el último y ya se pone fuera del sartén porque si no se va a derretir todo. Y como lo tenemos que meter al horno. Claro, no queremos que... Ya vieron que lindo se ve, puros colores navideños. Precioso, es que el colorido y la comida así, da gusto comerla, la verdad que da gusto comer algo así. La almendra. Porque a mí me encanta comer la comida con textura, me cae así mal comer la comida como el puré de papa que solo es una textura. No, 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 no. No, blando. Ajá, sino aquí rico. Uno tiene así, de repente se encuentra con un pedazo de almendra, con el chuzufini que es un poco más crujientito. Y así. Vamos a ponerle albahaca. Y vamos a dejar un poquito para decorar hasta arriba. Y es un plato práctico, fácil y delicioso y nutritivo realmente. O sea, tenemos nuestros vegetales, simplemente ponerlos en el sartencito, sazonarlos ahí con salita de pimienta, nuestro tocino. Y ya luego, bueno, viene nuestro pesto de albahaca que Gaby en unos minutos nos va a enseñar a hacer, que también me imagino que es súper fácil de hacer. Ahorita vamos a ponerle el tocino. Estoy quitándole un poco la grasa para que no esté tan grasoso. Y dejamos, esto lo pueden guardar para hacer frijolitos. Eso decían las abuelitas, ¿verdad? Que hacer los frijoles con el tocino. Con el tocino, es que le da un sabor inigualable. Es aún más rico. Bueno, ahí ya tenemos todos los ingredientes. Bueno, y ahora vamos a nuestro pesto. Lo voy a apagar. Y ahorita vamos a hacer el pesto. Colocamos la albahaca. Nuestra taza de albahaca. El pesto es una pasta, por eso se le dice pesto, pero en italiano creo que es pesto. Entonces puede ser pesto de perejil, pesto de cilantro, pesto de... Ahorita la vamos a hacer de albahaca porque a mí me encanta el sabor de la albahaca, es súper perfumado. Ponemos aceite de oliva, más o menos como media taza. Porque lo que queremos es que sea así como una salsita, no que quede tan... ¿Cómo es que se llama? Tan espeso. Tan espeso. Vamos a poner almendra, igual el pesto original lleva piñones, pero igual se le puede poner almendra. Claro, y a veces es difícil encontrar los piñones y aparte que son un poco caros, ¿verdad? Entonces uno tiene... Yo siempre estoy buscando alternativas para sustituir los piñones en los pesto. Le ponemos el parmesano. Creo que le falta un poquito más de aceite de oliva para que no quede tan pastoso. Y lo licuamos. Y sal. Muy bien. Esto es bien delicioso. Nuestras berencianas van a estar de película. Y es súper fácil hacerlo con la licuadora. Claro, porque se ingresan todos los ingredientes y ya luego, bueno, ella se encarga de mezclarlos. Ahí estamos haciendo nuestro pesto de albahaca, con albahaca, almendritas, aceite de oliva, salita. Y parmesano. Y está listo con el queso parmesano que le da ese saborcito, a ese toque delicioso. Y se puede usar para las berenjenas o también para alguna pastita, ¿verdad? Una pasta. Simplemente una pasta con este pesto queda deliciosa. O unos ravioles, rellenos de requesón, o también venden unos rellenos de huicoy, que son espectaculares. Con esta salsa quedan de morirse. Muchas ideas nos están dando hoy, Gaby. Me gusta, me gusta. Ya que estamos así como pavitos de engorde. Y en enero ya nos cerramos la boca. Ya otra vez, ¿verdad? El diciembre se vale. El diciembre se vale. Bueno, ahí está el pesto. Ya está todo. Vamos a darle un poquito más de licuamiento. Ok. Esto va a estar más rápido. Yo creo que ahí está. Perfecto. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a rellenar las berenjenas para meterlas al horno. Vamos a desocupar nuestra área de trabajo. Así me ve. Qué buena asistente. Aquí están las berenjenas ya. Igual pueden hacerlo, se corta la berenjena y se vacía totalmente, lo dejan como un tecomate, sin el relleno. Lo rellenan con todo esto y luego la cubren toda de papel aluminio y la meten al horno. Y luego ya la rodajan como que fuera un pastel. Ah, queda como que la rellenita, digamos el centro. Ah, qué bonita idea también. Bueno, vamos a empezar a rellenar nuestra berenjena. En unos minutitos regresamos para ver cómo finaliza nuestra receta. Por ahora vamos a ir con Bayre otra vez. Ni para bailarín, ni para modelo, ni para nada. Pero lo que sí le puedo decir es que vea usted. Mire, claro, estoy chilereando esta chumpa que de verdad no es cualquier chumpa. Es lo que nos trae Promotional Line. Pero no solamente esa que tengo puesta yo, sino las que usted está viendo también allí en pantalla. Recuerde que no tenemos una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Impresión, qué mejor que sus colabores luzcan siempre presentables con una de las chumpas y chalecos que distribuye Promotional Line. Son elegantes, son casuales, son deportivas, son impermeables o no impermeables también. Todas de excelente calidad y las mejores marcas. No lo dude, visítenos en promotional-medio-line.com o a los teléfonos 2261-4125. Promotional Line, promocionales, uniformes y mucho más. Así que ya vio, diferentes colores, diferentes estilos, diferentes marcas y diferentes modelos. Para que sus colaboradores, para que las personas que trabajan en su empresa, estén muy bien. Les ponen el loguito en cualquier parte que ustedes desee y llegan como debe de ser. Bien planchaditos. Todo gracias a Promotional Line. Son las 10 de la mañana en Punto Pausa. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!